Música No hay una semana aquí en Chimalhuacán donde no te aparezca un papel de que desaparece una jovencita a veces hasta dos desapariciones a la semana no es posible que estén desapareciendo tantas jovencitas y que las autoridades o parte de las autoridades no sepan a dónde van a parar estas chicas como es en Chimalhuacán, es en todos los demás municipios lo mismo en Ecatepec, lo mismo en Valle de Chalco lo mismo en ESA, en Los Reyes Desde que empezaron a aparecer los mototaxis aquí las motos que se pusieron así de moda pues es que ya, o sea, te ven desde lejos yo no sé si traen binoculares o qué pero en dos patadas te alcanzan llega la moto y te amenazan bueno, ya me ha tocado que me han sacado una punta me quitaron mi bolsa y pues dices, bueno, esto es lo mínimo que me pudo haber pasado no me hicieron nada, no me lastimaron nada más me quitaron la bolsa pero dices, en otra ocasión, pues ¿quién me asegura que no me van a agredir? que no me van a lastimar físicamente, ¿no? entonces dices, pues ya vives con este miedo como mujer sientes esa vulnerabilidad es algo complicado para nosotras las mujeres aquí en nuestra sociedad, aquí específicamente en Chimalhuacá seguimos con los feminicidios nos decían anteriormente que porque no teníamos la cultura de la denuncia pero de todas formas se da la denuncia y no lo retroceden la investigación porque si no hay para la gasolina para los ministeriales para que vengan a hacer la investigación está muy difícil y seguimos en las mismas aparte de que ellas son víctimas de algún delito, de algún problema hay que llegar al Ministerio Público y ver qué cara te va a poner porque realmente no son gente que entiendan que vas por un dolor y te hablan todo en un lenguaje jurídico la gente a veces pues no está ni siquiera acostumbrada a que le hablen de esa manera no entienden ni qué le estás diciendo y ellos dan por hecho y si no lo entendiste pues mala suerte, ¿no? hemos tenido que luchar en contra del delincuente y aparte de la autoridad la señora Invenciona López Martínez fue una mujer fuerte con convicción que no se intimida ante la autoridad fue por ella que se inician las denuncias acompañamiento las marchas en las noches para que se esclarecieran estos feminicidios yo creo que la primera esencia es que somos enemigos de las injusticias y eso es algo que se trae después de todo pues en mucho tiempo yo estuve colaborando con la señora Emerenciana López Martínez y pude ver que ella era una persona que inclusive se enfermó estaba enferma de diabetes y a veces llegaban una llamada en la madrugada a cualquier hora y le decían que la señora Emerenciana pues buscando también los espacios tratando de que la gente concientizara que no nada más era de que fueran agredidos que había algo en su favor y que tenía menos que luchar por esa defensa y pude ver esas que no había posibilidades económicas realmente aquí en su casa éramos bienvenidos y si ella tenía frijoles de la olla lo mismo que te ofrecía porque no es fácil aquí toda la gente ve su conveniencia y se va entonces este pues con ella anduvimos en en varios lados donde fuimos tuvimos que alzar la voz que ir a Toluca que convocar al procurador a que viniera para que viera los abusos inclusive de la judicial porque pues sí llegaba la gente y le decían sí, sí, sí te voy por este o sí detengo a fulano pero es tanto los problemas ajenos los agarraba de ella o sea era como si fuera ella la la víctima entonces eso era lo que a ella también le estresaba tanto y recaía en sus enfermedades pero era por eso porque los absorbía al 100% como si fueran propios y peleaba con todo el mundo como si fuera ella la víctima eran 2, 3 de la mañana y venía la persona y le dice ¿sabe qué? que me acaban de pegar o abusaron de mi hija no sé y a esa hora ella se levantaba o sea no creas que le dijera ay no pues mañana a tal hora no ella agarraba se iba amaba tanto su trabajo para ella luchar por la paz por la tranquilidad era contra todo o sea era contra todo ella no cobraba por los favores ella llegaba y lo que hacía la gente mejor de su bolsa le daba para un taco ¿no? pero ella sin cobrar mejor la gente le daba o le traía una despensa y le daba doña Mere este pues no tenemos dinero pero con esto ¿no? y era algo una satisfacción para ella mejor a que ahora mucha gente pues cobra ¿no? y esta señora nunca lo hizo ¿no? en el 2009 doña Mere se enferma gravemente del riñón llegó un momento que hasta en silla de ruedas tenía que estar a veces daba conferencias de prensa con el nivel altísimo de azúcar prácticamente decía ¿qué dije Felipe? estoy bien mal doña Mere por favor tómese su tiempo ya no puede usted dar conferencias así no dice ¿quién va a resolver los problemas? ¿quién va a estar al frente? pues hizo mucho muchísimo porque nadie pudiera hacer la función que hizo ya le habían prohibido que se involucrara porque de alguna manera esas emociones le hacían daño y ella dijo ya no pero llegaba la gente le volvía a decir le volvía a decir no pues este mire que pasa esto y aquello y decía pues ni modo y a mí me decía mira yo ya traigo dice lo metiche lo merolica ya no puedo quedarme callada aún cuando sé que no puedo hacerlo no debería de hacerlo no puedo pasarme así de largo y ver cómo está sufriendo y cómo están pasando las cosas ella fallece en el 2014 en febrero el 28 de febrero del 2014 se continúa esta labor que ella inició en el 1985 por ahí ella inicia pero sí fue algo difícil después de su muerte muchas autoridades creían que esto ya había terminado y da el caso que no hace falta muchas eminencianas con este sentido de ser humano de humanidad son mujeres contadas ella ya trascendió en este nivel aquí en la tierra como mujer como ser humano pero hace falta mujeres que estén en este sentido de servir a la comunidad de servir a la mujer la mujer de la mujer Gracias por ver el video.